Hola, bienvenido a estos video tutoriales sobre Scratch. En el anterior estuvimos creando un juego en el que teníamos un punto de mira y había que ir matando a los murciélagos. Si los llevamos matando sumábamos uno y si llegaban aquí al borde nos restaban dos puntos. He reducido un poco el punto de mira. Simplemente cogiéndolo, dándole aquí a este botón y así lo ponemos un poquito más chico. Pues ahora lo que se me ha ocurrido crear es otro murciélago pero que en vez de salir en esta dirección salga de esta dirección en sentido contrario que sea de otro color para distinguirlo y ese murciélago si lo tocamos nos quita puntos y si choca con los otros los elimina. Entonces para esto duplicamos el objeto, ya lo tenemos aquí, sería murciélago gordo y nos venimos a disfraz y lo vamos a poner un color amarillo. En el otro disfraz hacemos igual, le ponemos un color amarillo y ya con esto vamos a distinguir un murciélago de otro. Y ahora al comenzar como clon lo que haremos ahora es cambiarle la posición. La posición en X de este murciélago no puede ser 212. Vamos a buscar, si pulsamos para ver qué posición sería, aquí estamos en menos 212 y aquí 237. Pues podríamos ponerle que van a empezar en la posición 237. El número al azar de la i para que se salgan en cualquier parte de arriba o abajo, en ese intervalo. Si toca borde, vamos a poner que nos dé un punto, si toca el otro borde y si toca el punto de mira, nos va a quitar dos puntos. Y aquí vamos a poner mejor, si toca el murciélago 1, los puntos los vamos a dejar a cero y en el otro murciélago 1, vamos a poner que si toca a este murciélago 1, vamos a poner que si toca a este murciélago 1, desaparezca también. Me ha duplicado todo, vamos a ver, esto lo quitamos, lo vamos a poner aquí, que si toca a este murciélago 2, punto cero pero desaparece el clone. No, mejor si toca, porque si toca es que no lo hemos eliminado, entonces le ponemos también que nos reste un punto. Vamos a probar. Vamos a probar. Hay algo aquí que no... Vale. Hay algo que no han salido... Por la dirección. Tendremos que cambiarle la dirección. Vamos a ver, girar, apuntar en dirección. Izquierda. Vamos a probar otra vez. Ahora. Como veis, está en boca abajo. Me ha matado. Me ha matado porque he disparado a ese murciélago. Está en boca abajo. Es porque tenemos que cambiar aquí el tipo de rotación. Probamos otra vez. Ahora. Vamos a ver si se chocan, que es lo que pasa. Bien. Van desapareciendo. Y nos va restando. Voy a matar algún murciélago amarillo. Vale. Pues perfecto. En este vídeo hemos visto cómo duplicar un objeto cambiándole el código. En este caso hemos puesto que vaya en la dirección contraria. Hemos aprovechado el código del primer murciélago. Y lo que le hemos cambiado son algunas condiciones. Para ver si tocando la mira nos resta. Si toca el otro murciélago en este caso nada. El otro murciélago si haría un menos uno porque desaparece. Y si los puntos van a menor a cero enviamos fin. Pues esto ha sido una pequeña mejora del juego para complicarlo un poquito. Y explicar el tema este de cambiar los objetos. Pero copiándolo para poder aprovechar el código ya utilizado. Hasta aquí este vídeo. Espero que os guste y os sea útil. Y espero veros en el próximo vídeo. Gracias.